Miro, 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 Miro Miro, Miro, Miro Nooo Miro, Miro Miro Miro, Miro, Miro Miro, Miro ¿Qué pasó hoy a la mañana? Yo vine del alquiler y estuvimos acá con los chicos estábamos juntando las cosas y se vio una tormenta que se venía acá empezamos a levantar un poco de división y en un momento llegó y llegó la tormenta y voló todo, voló este como tal vídeo porque nosotros pusimos a grabar ¿Qué cantidad de carpas aproximadamente? Son 12, 12, 24, 36 carpas el 24 de acá y el patio de acá y además el juego juegos para niños acá lo están arreglando los chicos y bueno, es lo que quedó del faro hasta el momento. ¿Cuánto duró más o menos esta tormenta? Sí, 10 minutos fue la nube que pasó y el viento que llegó y nada más después ya, algo impresionante algo que no se ha visto ¿Hasta dónde volaron las sillas? Hay sillas digamos que llegaron hasta el segundo puesto del guarda vida hay un par de sillas que llegaron al bañario de Puerto Ostende digamos tuvimos que estar acá arriba y mirando nada más como se volaba el bañario pero dentro de todo digamos estamos todos nosotros bien y bueno y trabajando para reconstruir y sí, para que la gente pueda seguir viniendo la gente del faro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!